Tu amor es fuente inagotable de dolor Diciendo ser igual, igual es bueno, usa lo mal Entiéndelo, la tregua que firmamos, carocón En el momento ideal, sin más La vida pide sal, en dudas de rencor Mi corazón, vuelves a intentar hablar En dudas de rencor Tu corazón, a punto de estallar Mi corazón El revedor El fuego incontrolable, discreción ¿Por qué me importa qué dirán Si no hay más secretos que contar? Aceptado Al odio, a quemar ropa al terminar Si duele es el final Sin más La vida pide sal, en dudas de rencor Mi corazón, vuelves a intentar hablar El fuego incontrolable de dolor Y en dudas de rencor Y en dudas de rencor Tu corazón A punto de estallar Mi corazón No fui yo No fui yo No fui yo No fui yo Y en disco yo 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 Y no fue yo Mi vida pide sal, dudas de rencor, mi corazón Vuelves a intentar amar, dudas de rencor Mi corazón a punto de estallar